Bueno, muy bien, muchas gracias por venir. Un saludo, informalmente. ¿Cómo está? Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, Carlos. ¿Contento, entusiasmado, preocupado, asustado, arrepentido? No, no, contento, entusiasmado y con muchas ganas. Y con muchas ganas. Lo pensó mucho. Sí, pero dentro de los tiempos prudentes, en la situación que está el justicialismo hoy, o que estaba, digo, hoy ya se van tomando definiciones, inclusive tenemos posibilidad de tomar definiciones hasta casi el 20 de abril, que es el cierre de lista, pero bueno, me pareció oportuno el sábado, en el marco del trabajo de los equipos técnicos y profesionales en Tunuyán, anunciarlo y no perder más tiempo y no generar más dudas de las que se habían generado entre semanas. Así que, bueno, ya estamos en carrera. Claro, porque ya se estaba diciendo, el justicialismo no tiene candidato, no tiene a quién poner, y no era esa la cuestión, ¿no es cierto? Hay candidatos, de todas maneras, ya está Anabel, ya está el Rolo también que ha manifestado. ¿Rolo no se bajó o en qué quedó? No he charlado últimamente, mañana voy a ir a la presentación que hace del diseño de lo que él cree para el crecimiento y el desarrollo de la provincia, que me parece que es interesante porque es un exgobernador que tiene intenciones. Voy a estar, voy a acompañarlo, voy a acompañarlo. Creo que es momento de escuchar, de hacernos ver entre todos la posibilidad del conjunto y que prima lo colectivo y el interés general sobre lo individual. Claro, algunos tendrán buen recuerdo, otros no tanto, de la gestión de Gabriel y el Rolo, y uno puede decir, bueno, la vieja política. Pero sí es interesante que sea propositivo, ¿no es cierto? Que sea una convocatoria donde él presenta su proyecto, ya tiene un punto de partida para ir discutiendo. Seguro, seguro. Y en esto es importante los equipos técnicos que están trabajando con el Rolo, los equipos técnicos que están trabajando con Anabel, los equipos técnicos que están trabajando con nuestro sector y ir definiendo en lo sucesivo un plan de desarrollo estratégico para la Mendoza de los próximos 50 o 100 años. Que creo que lo que tenemos que discutir, esta es la discusión que se va a dar seguramente en el transcurso del año hasta fines de septiembre, que tengamos oportunidad de charlar y creo que es bueno que hayan muchos candidatos, que hayan muchos técnicos y profesionales trabajando, preocupados y ocupados por definir posturas para nuestra querida provincia. ¿Y con Anabel han hablado después de que ya oficializó que va a ser candidato? Sí, la llamé el mismo sábado para comunicárselo. Tenemos una muy buena relación, tenemos un muy buen diálogo y estamos en la etapa obviamente de charlas, de ver las coincidencias, de salvar las diferencias y yo fundamentalmente, y lo he planteado en todos lados, muy interesado en proponer un esquema de unidad. Un esquema de unidad donde representemos los intereses de cada uno de los sectores, en primer lugar, eso es hacia adentro, hacia el peronismo, pero fundamentalmente trabajando y pensando en los mendocinos. Digo, va más allá de un nombre, de Anabel o el mío propio o el rolo, creo que tenemos que tener la capacidad de sentarnos a conformar una propuesta que sea atractiva para los mendocinos. ¿Y su unidad pasa por una fórmula, digamos, Bermejo-Anabel? Es probable, es probable, yo la verdad que quiero ser muy respetuoso de los otros candidatos hasta el momento que tomemos la definición. Digo, hoy por hoy, ni Anabel tiene candidato a vicegobernador, ni yo no personalmente. O sea, que puede ser Anabel Bermejo también. Es discutible, es discutible, lo vamos a charlar y que sea lo mejor para el partido y para los mendocinos en la conformación de un frente amplio que represente los intereses de todos los sectores. En principio, todo el kirchnerismo no está apoyando a Anabel, ¿no? Si no, una parte y otra lo está apoyando usted o entendiendo eso. Claro, en nuestro sector está gran parte del kirchnerismo, también representado en Guillermo Carmona. Como lo hay también muchos referentes que tienen voluntad de acompañar o de seguir el proceso de cerca, de Urtubey, de Masa, Guillermo de Cristina, de La Baña. Pero bueno, ese es un proceso posterior y habrá que discutirlo en su momento. ¿Cuál es el que más le gusta de esos nombres? No, no, me parece que no es oportuno ahora definirlo, yo creo que tenemos que definir... ¿Pero habrá que definirlo en algún momento? Seguro, seguro, pero las elecciones, las pasos nacionales son posteriores a las pasos provinciales, así que creo que hay tiempo todavía para definirse, para tratar de unificar un proyecto entre lo nacional y lo provincial, pero que no dependa solamente de eso. ¿Cristina, por ejemplo, puede ser o usted la descartaría? Hoy está como, no lo ha anunciado ella personalmente... No, no, pero para acompañarla, digo. Vamos a ver en su momento, vamos a ver cuál es el momento. No lo descalifica, no le parece que... No, no, yo no descalifico absolutamente a nadie ni descarto absolutamente nada. Creo que hay nombres importantes como La Baña, como Masa, como Cristina, que está la posibilidad inclusive hasta de un proceso de unidad en el orden nacional que sería unificador y ordenador para todo el país. Así como eso suma, también resta, ¿no? Porque hay gente que no quiere saber nada. Obviamente, obviamente, como en todos lados y como está pasando seguramente hoy también en el orden nacional con el PRO, con el MACI. Es un lío aparte, ¿no? Con los radicales que tienen que hacer su convención y todavía no... Por eso más allá de lo nacional, la preocupación mía es apostar fuertemente a la mendocinidad. Digo, a esta fuerte convicción de trabajar por los intereses de Mendoza. Más allá de lo nacional, digo, creo que tenemos que ver algunas provincias cercanas que han podido crecer, que se han podido desarrollar y que no han tenido nada que ver con esta definición de un alineamiento permanente y estructurado y tan verticalista para que seamos capaces de hacer crecer a Mendoza. ¿Usted qué apoyos tiene? ¿Partidarios, intendentes y demás? Yo la verdad que empecé a ver la posibilidad, en primer lugar, de muchos compañeros, muchas compañeras, los cuatro intendentes que los estoy acompañando en este proceso electoral hasta el 28 de abril y acabo de llegar de San Martín. Estuve el sábado en Tunuyán, el sábado en la noche estuve en San Rafael. Mañana o pasado estoy visitándolo a Roberto Rigi. En este proceso, bueno, que fue bastante movido en lo político-jurídico. Lo tratamos justamente el miércoles pasado. Pero y sintiendo esto, el acompañamiento de muchos compañeros, de muchas compañeras, de muchos maipusinos, de muchos mendocinos y fundamentalmente de mi familia, de mi señora, de mis tres hijos. ¿Tres hijos tiene? Tres hijos y una nieta. Y una nieta de tres años, que es el motor de todos los días para uno hacerlo sentir bien. ¿Un hijo o una hija? Tengo dos hijas y un hijo. ¿Pero la nieta? La nieta es una nena. Una nena. Es una nena, pero ¿hija de su hija o...? Hija de mi hija, la mayor. De la mayor. La mayor, exactamente. De Kareli. Bien. Bueno, y también lo consulto hasta con la nieta, a ver qué tiempo le dedicaba. La nieta es una fanática del Tata, me dice el Tata, así que es una fanática del Tata y yo, bueno, un baboso de mi nieta. Muy bien. Bueno, ¿y qué aspira para Maipú, ya que va a dejar, digamos, de conducir los destinos del departamento? La verdad que darle continuidad a este proyecto que ya lleva muchos años en Maipú, que se inició por allá con Bordín, con el Chiqui García, con el Adolfo, con Olga Bianchinelli, ahí un intermedio, y hasta que asumí yo, y a fin de año ya cumpliendo los 10 años de mandato, en este interés de hacerlo seguir creciendo al departamento y que ha ido creciendo y que cada vez se incorpora más a Gran Mendoza, digo, con las características propias de la ruralidad que tiene, cercana a la zona este y a la zona sur de nuestro departamento, pero bueno, yo veo en mi jefe de gabinete, el Matías Estebanato, la persona ideal, apropiada, capacidad. Sorprendido al principio, porque... Seguro, es muy probable. Rivales internos, ¿no? Es muy probable, pero lo que pasa es que la política tiene esto, que pareciera que solamente la continuidad o es uno o es un familiar o el más amigo. Digo, la verdad que fue sorpresivo para muchos, pero yo creo en la conformación de proyectos políticos que tienen que ver mucho más allá de lo personal, de lo sectorial, de lo individual, de lo especulativo, digo, creo que con esto se puede generar una... Yo visualicé en septiembre por allá la alternancia necesaria y por eso había anunciado no ser candidato y veo en Matías Estebanato, la persona indicada y capacitada para conducir los destinos de todos los maipusinos. El gobierno de la provincia ahí va a poner muchas fichas, ¿no? El bastión tradicional del peronismo. Y es muy probable. Y tiene su candidato, Majul, por ejemplo. Les resulta muy atractivo, les resulta muy atractivo, tiene que ser porque Maipú es un departamento que crece y pujante. Así que, en buena hora, en buena hora porque los procesos de elecciones, los procesos electorales son interesantes para esto también, para mostrar qué candidato tiene cada uno y qué es lo que le proponen a los maipusinos y a los mandosinos. Y las otras intendencias que arriesga el justicialismo, vamos a repasar. San Rafael, Tuluyan, Lavalle y San Martín van a tener su elección propia. Son las primeras elecciones que va a haber. El cierre de lista será el 20... Ya fue, el sábado, el sábado de la Vendimia. Sí, la elección es el 28. La elección es el 28 de abril, exactamente. Bien, perfecto. Y confiado, confiado en que les va a ir bien. ¿En los cuatro? En los cuatro, confiado en los cuatro porque han hecho, más allá de la discusión, de las reelecciones, que yo tengo mi consideración en particular. Usted no está de acuerdo con las reelecciones tan largas. Justamente por eso fue que definí no volver a ser candidato. Pero bueno, obviamente también en un proceso en el cual se encontraban la discusión por el decreto del 198, me parecía que también estaba seguro que el final era anunciado y era en lo que culminó. No podía no permitirse leer a través de un decreto cuando la ley lo establecía si lo permite. Y una de las propuestas mías, que no es momento de propuesta, pero ya hay profesionales trabajando para la reforma de la constitución en su totalidad. Y una constitución centenaria. Integral. Y lo vamos a apoyar. Es que debate es necesario ya. Pero siempre hay que decir, la mezquindad ha sido, porque la especulación ha sido que la discusión inmediata es la reelección del gobernador. La vamos a plantear a partir de, en este proceso electoral, pero no con la reelección del gobernador, sí con un periodo más, que corresponde y que hace falta, pero no con el gobernador en ejercicio del 2019 al 2023. Claro. Para evitar cualquier tipo de especulación. Si le toca ser gobernador, digamos... Cuando sea gobernador. Voy a ser gobernador de los mendocinos. Cuando sea gobernador, ¿qué va a ser con el ITE en aula? Se lo pregunto porque venía para acá leyendo algunas cosas. Eso quiero seguir con mucha prudencia. Digo, con mucha prudencia porque es un tema muy particular y que divide por ahí a la población, pero hay muchos intereses en la comunidad docente. Yo le doy dos consideraciones que me parece que son interesantes, que es el ITE en aula lo que ha permitido hoy al Estado es ahorrar recursos, pero esos recursos no han sido volcados a la educación. Y la verdad que hoy podemos estar festejando un año de las pruebas a aprender, que fue un buen resultado en lengua, un mal resultado en matemáticas, un mayor nivel de participación, pero no se puede festejar, digo, porque es un año. Y esto es fluctuante, esto tiene que ser durante más tiempo. Pero sí lo que vamos a hacer en materia de educación es trabajar e involucrar a los docentes, a las maestras de las aulas rurales, urbanos marginales, urbanas, digo, para rediscutirlo. Lo vamos a rediscutir para generar las mejores condiciones, para los docentes, para los estudiantes y trabajar en un proceso que sea distinto. Rediscutir. ¿No será darle a la asamblea del gremio la decisión o cómo sería? Cuando uno gobierna, tiene que tomar decisiones. Y la verdad que uno es respetuoso de las decisiones que se han ido tomando, pero yo, cuando trabajamos en la construcción de políticas públicas, a mí me gustan mucho más los consensos y los acuerdos. Más allá de que estemos de acuerdo, no. Uno tiene que tomar una decisión. Pero creo que hay situaciones particularmente que hay que charlarlas, que hay que rediscutirlas, que hay que analizarlas. Y creo en esto, en el encuentro entre los docentes, fundamentalmente, que son los que están al frente de los alumnos. Y no solamente eso, es en las condiciones que están trabajando. Y hay varios aspectos que hay que revisarlo. Pero la verdad que va a ser revisado, está siendo revisado, va a ser analizado, vamos a ver el diagnóstico que tenemos y vamos a elaborar una propuesta para tratar de trabajarlo en el conjunto de la comunidad docente. Claro, porque hay gente que está conforme. Sí, sí, seguro puede ser. Y otros que lo padecen, en fin, ¿no? Puede ser, pero cuando uno toma decisiones en la política, hay que ver cuáles son los impactos y deberían ser positivos. Y la verdad que en materia educativa hoy todavía no se ve que hayan sido positivos, excepto este análisis entre lenguas y matemáticas. Pero creo que tenemos que ir mucho más allá. Tenemos que definir un plan de desarrollo estratégico mucho más ambicioso y que tenga que ver no con lo inmediato, sino que tenga que ver con los próximos 50 años. ¿El itemzona se acaba de definir? Se acaba de definir, sí, lo escuché, sí, sí, sí. Se va a aplicar desde abril. Lo escuché. Y eso no lo ha debatido todavía. No, 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 pues esto ha sido muy reciente. Claro. ¿Con Cornejo cómo se lleva? Yo la verdad que no. Lo conozco hace mucho tiempo, más de 30 años. Y hemos, hasta que éramos pares... Se conocen de la facultad. Exactamente. De la facultad política. Con la diferencia que él terminó, yo no terminé. Nos conocemos hace mucho tiempo y, bueno, con relación como pares, como intendente, después, bueno, él asumiendo como gobernador, con otras responsabilidades, ya más distante. Más distante, pero, bueno, digo, yo lo respeto porque fue elegido por el voto de los mendocinos y en esto hay que ser honestos y también reconocer algunas cosas. Digo, yo creo que lo que está bien, está bien y en materia de orden administrativo, ordenamiento fiscal, ha trabajado y lo ha hecho bien. No es ninguna gran dificultad de hacerlo. Digo, uno lo hace y yo lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo en el municipio y venimos con los 10 años de superávit permanente y eso es trabajar en este esquema de ser razonable, de tener sentido común y de no gastar más de lo que ingresa. En eso creo que ha trabajado bien en materia judicial, ha hecho un aporte importante en modificación de más de 40 proyectos que ha enviado la legislatura. Creo que ha sido bueno, creo que es bueno y las cosas que están bien hechas, están bien hechas. Y nosotros tenemos que pensar de manera propositiva hacia adelante cómo hacemos crecer a la provincia y cómo salimos de esta situación, no solamente de los mendocinos, sino de los argentinos, que la están pasando mal. Y esta situación, bueno, no le voy a pedir definiciones de presidente, pero desde una provincia, ¿cómo se puede apoyar para que haya mejor pasar de la población? Esta situación que realmente es muy acuciante. Obviamente que hay resortes que no tienen que ver con la provincia, que tienen que ver con lo nacional y que es lo que ha llevado a esta crisis que hoy tiene Mendoza en lo económico productivo, a consecuencia de la gran crisis nacional que existe, político-institucional inclusive, y esto acompañado por un nivel de crecimiento descendente en lo social. Digo, todos los indicadores son alarmantes. Digo, los niveles de consumo, es un combo explosivo, el dólar que no para de crecer. 24.000 pesos para una familia tipo, en la canasta básica, en la canasta alimentaria, 9.000 y pico, 9.000 y tanto para la canasta alimentaria. La línea de indigencia. Digo, es preocupante, hay gente que no llega. Digo, yo estaba hoy por el este, en la cooperativa eléctrica que presta el servicio, cuando emitían las boletas, habían entre 200 y 300 cortes de luz. Hoy hay entre 4.000 y 5.000 cortes de luz en esa zona. Digo, esto es alarmante, esto es alarmante. Y la verdad que los indicadores no nos muestran un año que la gente puede estar mejor o que vaya a estar mejor. Creo que no, creo definitivamente que no. Entonces creo que en esto tenemos que ser quienes tenemos responsabilidades generosos para acompañar 4 o 5 temas puntuales que tienen que ver, digo, por lo menos lo provincial, para ver cómo vamos definiendo, digo, por ejemplo, el Fondo de Transformación y Crecimiento, que es un organismo importante, digo, y que ayuda el bono fiscal. Pero no alcanza. Digo, yo tengo la idea de ir trabajando y ya están los técnicos. ¿Le gustaría un banco de Mendoza? Una entidad financiera que sea mucho más importante, mucho más potente. Que pueda quebrar repósitos también. Hay que trabajarlo con cuidado, hay que hacerlo con criterio y hay que saber, digo, pero administándolo bien, haciendo bien las cosas. Yo soy un fanático de hacer bien las cosas y hacerlo a conciencia tratando de no equivocarse. Obviamente uno es un ser humano y puede cometer errores cualquiera, pero creo que es un punto de partida que estamos analizando para que sea también un organismo que permita financiamientos con menores tasas para la actividad productiva de Mendoza, que hoy está agotada. Yo creo que está agotada y que hay que rediscutirla. Y que esto también hay que rediscutirlo en la nueva reforma de la Constitución. El agua también hay que discutirlo. ¿Cuáles son las actividades que se van a permitir desarrollar para hacer crecer a la provincia? La industrialización de la agudidad. ¿Laminaría, por ejemplo, en los temas? Es un tema que, digo, que hay que verlo, digo, el gobierno ha dejado de discutirlo, pero digo, bueno, con un proyecto como San Jorge, que estaba con la declaración de impacto ambiental aprobada, digo, y yéndose o no yéndose, los propietarios de la empresa, Potasio Río Colorado, que está sin explotarse y está absolutamente para hacerlo, digo, el Valle de Uco, que hay que protegerlo, hay que protegerlo, porque así lo ha determinado la comunidad. Y pareciera que hay algunos acuerdos en algunas cuestiones como esas. Pero creo que hay que animarse a hablarlo, y en esto creo que hay que ser muy estricto en los organismos de control del Estado y los organismos de control de los grupos ambientales que tienen que ser parte. Digo, y en esto, digo, no se puede... Si algunos acuerdos, por ejemplo, el Valle de Uco no es prioridad a la minería, es todo lo contrario, entonces en eso parecería que hay acuerdo de no desarrollar allí. Los malarguinos sí quieren, pero aguas abajo está General Veara, allí hay un concepto muy difícil de resolver. Pero hay que darse la discusión, hay que buscar acuerdos, hay que mostrar a la provincia tal cual es, cuál es su matriz productiva, porque también lo cierto es que quien esté gobernando, o quien está gobernando hoy día, tiene recursos limitados, y la población crece, y la población demanda, y la población tiene, el Estado tiene una fuerte presencia, y debería tenerla más todavía en materia de educación, en materia de salud, en materia de seguridad, en administración de justicia, y eso es un costo importante. Entonces hay que ver cómo, en la medida que crece demográficamente, cómo somos capaces de administrar los recursos y generar más recursos para poder sostener el funcionamiento del Estado. El otro desafío que creo que tiene usted, ¿no es cierto?, como candidato, sorteada la interna, bueno, eso es un asunto en sí mismo. Pero digo, la memoria está fresca también del último gobierno justicialista, y quedó muy mal parado, entonces, ¿cómo le va a hablar a los mendocinos para que haya una distinción de esa etapa a esta nueva? En Maipú es distinto. En Maipú no tenemos, sin tener recursos extraordinarios, del orden nacional o provincial, y yo terminamos con un superávit del 2018 de casi 250 millones de pesos. Hoy estamos ejecutando casi 400 millones de pesos en obra pública con recursos de los mendocinos. Digo, esta es la diferencia. Digo, hay que estar absolutamente convencido de que uno viene a administrar recursos que no son propios, que son de los mendocinos, y que no hay que gastar más de lo que ingresa. Digo, este es el ABC de la administración pública. Digo, y esto lo venimos haciendo durante muchos años en Maipú, y es lo mismo, es trasladarlo a la administración provincial. Obviamente con todas sus otras complejidades, y una provincia de 2 millones de habitantes, donde hay que trabajar mucho más por el desarrollo y el crecimiento. Pero es esto, digo yo, la verdad que lo he pasado y pasó. Y fue mejor, fue peor, se quedó en el 2015 con dificultades, que inclusive yo fui parte de la discusión, antes de que asumiera este gobernador, de la sanción de una ley de endeudamiento para permitirle resolver los problemas inmediatos, y después tres presupuestos que se votaron con endeudamiento y que los acompañamos, lo cual también es un problema para el próximo ejercicio de quien gobierne. Si me toca gobernar, digo, de 15.000 millones de pesos, se ha ido a una deuda de casi 50.000 millones de pesos, que hay que ver, bueno, que también estamos estudiando y haciendo un análisis para ver cómo se la resuelve. Bueno, ahí hay mucho de inversión también, ¿no es cierto? Es decir, no es gasto corriente, digamos, por el tema del déficit que se fue chicando. Sí, 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 seguro, seguro, y hay parte en dólares y el dólar se fue... Sí, sí, se va escapando. Se va escapando y eso va agultando cada vez más la deuda, pero bueno, y en inversión, digo, hasta ahí, digo, la verdad que si me preguntan a mí por mi departamento, inversión en materia de obra pública, no hay. No hay de la provincia. No ha habido, no, 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 más allá de las viviendas que hemos tenido, pero bueno, pero digo, pero por ahí, digo, que ese va a ser una impronta distinta que también voy a tener la intención de proponerla a todos los intendentes, de ser equitativo, absolutamente equitativo.